El cambio personal como fundamento del cambio mundial, lecciones filosóficas de León Tolstoy La frase de León Tolstoy, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, es un recordatorio impactante de la importancia del cambio personal en la búsqueda de un mundo mejor. En este artículo, exploraremos la profundidad de esta afirmación y cómo las enseñanzas de Tolstoy nos instan a mirar hacia adentro antes de intentar cambiar el mundo que nos rodea. La búsqueda del cambio externo y la falta de reflexión interior. En la sociedad actual, a menudo estamos obsesionados con la idea de cambiar el mundo, resolver problemas globales, erradicar la injusticia y promover la paz. Sin embargo, en nuestra búsqueda de causas nobles, a veces pasamos por alto la necesidad de un cambio personal y espiritual más profundo. Tolstoy y la importancia de la transformación interior León Tolstoy, el ilustre autor de Guerra y Paz y Anna Karenina, fue también un pensador y filósofo profundamente comprometido con la búsqueda del significado y la verdad. Él creía que el cambio social significativo sólo podía lograrse a través de la transformación interior de cada individuo. El autoconocimiento como primer paso. Tolstoy nos insta a mirarnos a nosotros mismos, a practicar el autoexamen y a buscar el autoconocimiento. El argumenta que sólo cuando comprendemos nuestras propias debilidades y prejuicios podemos comenzar a abordar los problemas del mundo de manera significativa. La virtud y la no violencia. Tolstoy abogaba por la no violencia y la búsqueda de la virtud como medio para crear un mundo más justo y pacífico. Sostenía que la verdadera revolución comienza en el corazón y la mente de cada individuo, abrazando la empatía, la compasión y la humildad. La responsabilidad personal. La frase de Tolstoy nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser el cambio que queremos ver en el mundo. En lugar de esperar que otros resuelvan los problemas, debemos asumir la responsabilidad personal de nuestras acciones y elecciones. Conclusión. La sabiduría de León Tolstoy nos llama a la reflexión profunda y al autoexamen como un primer paso esencial para cualquier esfuerzo de cambio en el mundo. Solo cuando nos esforzamos por cambiar nosotros mismos, cultivando virtudes como la bondad y la no violencia, podemos tener un impacto significativo en nuestro entorno y en la sociedad en general. Si bien es importante luchar por causas justas y buscar un mundo mejor, no debemos subestimar el poder transformador del cambio personal. En última instancia, es a través de nuestras acciones individuales y nuestro compromiso con la virtud que podemos contribuir a un cambio positivo en el mundo que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!